Todos los detalles de lo que está sucediendo con la dominicana Francisca Lachapel foto, Mandy Friedman, Mandy Friedman este fin de semana pasado, Francisca Lachapel compartió un video en las redes sociales en donde contaba que se encontraba trabajando en México como, manager de su personaje Mela Melaza. Enseguida comenzaron las especulaciones de si ella sería uno de los presentadores que quedarían fuera de Despierta América en la nueva etapa del show. ¿La verdad es que no? ¿Pero qué está haciendo Francisca en México? Según pudimos averiguar, formará parte de un show de comicidad a llamado Mika Higo de la Riz que conducirá en su personaje de Mela. Ese show saldrá tanto en Televisa como en Univisión, y se vería en Estados Unidos los domingos después que termine Mira Quién Baila. Por lo que las ausencias de Francisca son muy parecidas a las de Alan Thatcher, quien también graba al final, todo queda en familia para la misma cadena mexicana hermana de Univisión. Sin duda, Francisca sigue cosechando logros tanto en lo personal, como en lo profesional, y ahora su nuevo desafío es conquistar al público mexicano. Punto. La dominicana no viajó sola, ya que su prometido Francesco Zampoña, el empresario compartió imágenes en su cuenta de Instagram haciendo ejercicio en la Ciudad de México. ¡Suscríbete al canal!